Estamos en el mercado de Aiton todas estas motos son taximotos piqui piqui y aquí estamos todo el grupo poniéndonos los calcetines por encima de los pantalones para no coger garrapatas ni piojos ni bichos echándonos relec a tope para que no nos piquen los mosquitos no coger la malaria hay llamo llamo y bueno pues aquí somos los únicos en guiris así que nos está mirando todo el mundo super raro bueno vamos a ver qué nos encontramos muchísimo plástico por el suelo hemos venido ahí en esos chips y por lo visto aquí se vende ganado se venden vacas cabras ovejas y luego tienes pues fruta verdura bueno vamos a ver qué nos encontramos vale no tocar vacas que son agresivas me habéis oído no tocar las vacas que son agresivas esto es súper peculiar el olor a animal es bastante fuerte súper curioso muy muy curioso bueno por la vista aquí se reúne gente tanto de naroc como masáis como gente de tanzania que lo tenemos aquí al ladito y al final del día funciona súper bien se llevan todo el ganado ya sea de vacas está dividido en vacas luego están las cabras y después están las ovejas nada sería muy agradable y aquí vamos todos escoltados por auténticos masáis que deben ser aquí bastante respetados yo creo así que nada vamos a la siguiente parte del mercado por cierto todo el mundo nos está haciendo fotos además de estranjes además de estranjes pollos robados aquí está la parte de las ovejas también venden ropa así en el suelo y luego esto es bastante auténtico esto es un hotel Kimmelok hotel y por aquí tenemos Batsley guau carnicería bueno pues vamos derechos hacia la parte de la comida con los ejusos glybur jambú jambú A ver, por lo visto, como aquí no hay papeleras, pues tienden a tirarlo todo al suelo, que nos extraña un montón, pero para ellos es como súper normal. Aquí estamos en la parte de muebles, mirad, carpintería, hemos pasado un médico antes, un hotel. Sí, ni tan mal. Podemos preguntar, a ver cuánto cuesta. No preguntes, no preguntes. No preguntes, no preguntes. Pues esta es la parte de ropa y objetos, varios. Ya nos han recomendado no comprar nada, porque seguramente nos vayan a timar y jambo, y porque si le compras a uno, seguramente vengan los demás también a querer vender. Así que bueno, un poquito así. Para que os hagáis una idea. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, gracias. Sí, gracias. Ponte la... Y aquí ya entramos en la parte de alimentación, con unas condiciones de salubridad. Dudosas. La verdad es que estamos en invierno, pero hace muchísimo calor, nos han dicho que vayamos eso con la manga larga. ¡Ay! Mucho agobio, nos han rodeado varias mujeres para vendernos ropa y cosas y tal. A ver, vamos a continuar. Uy, mira qué elegancia, qué guapa. Sí, un poco mejor. Qué curioso, todas las mujeres, ¿verdad? Sentadas a los lados. Sí. Qué curioso, todas las mujeres sentadas ahí sobre las patatas. Sí, huele un montón. Sí, huele un montón, ¿huele? No, 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 no. ¿De qué購入lades? Sí, huele un montón. ¿Dónde están? Sí, huele un montón. Sí, huele un montón. En cuanto señales algo ya creo. Ya. Gracias. ¡Jambo! ¡Gambo! Un poquito más quintal. Sí. Ahí el salón Y ahí no sé qué pone Oh, 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 oh Bueno, pues hay que tener más cuidado en la parte del ganado por si transmiten garrapatas, pulgas o chinches Pero reconozco que la zona de comida está mejor de lo que pensaba Incluso con el sol, que tanto calienta tan cercano al ecuador Hay muchísima variedad de fruta y de verdura con muy buen aspecto Y todos, tanto hombres como mujeres, son increíblemente amables Así que totalmente recomendable esta parada si pasas por Narok No os perdáis estos vídeos que os dejamos aquí de nuestra convivencia con Masais